Hola mis bellos, estamos en un nuevo video y este es muy especial y me ven media extraña Estoy maquillada a un lado de noche y a otro de día Porque estamos con mi amiga Fernanda Que nos va a enseñar a hacer unas uñitas Unas para combinarlas con este maquillaje de noche y otras para maquillarlas con este maquillaje de día Bueno, hola, soy Fernanda, como ya dijo Fran Me pueden encontrar en el Facebook Fernanda Flores Nail Art Y ahí pueden ver un poquito de mi trabajo, lo que es uñas, diseño ¿Y por ahí te pueden contactar para ir a domicilio? Claro, para domicilio Muy bien, muy bien, Fernanda Así que vamos a ver las uñitas Ya Entonces vamos a partir y ¿cuál es el paso 1, Fernanda? Paso 1 siempre es repujar cutícula ¿Y eso se hace con un líquido especial? Puede ser con esta herramienta Y sí, venden un líquido que se llama ablandador de cutícula Entonces, ya limamos y sacamos la cutícula Limamos de acuerdo a como quiera la persona Claro En tu caso es puntuado Y ahora ocupamos un regulador de pH Que en este caso estoy ocupando el OPI Y esto es para que el esmalte dure un poquito más Después del regulador aplicamos lo que es la base Que también estoy ocupando la de OPI En todos los deditos una vez más Y ahora vamos a partir con los dos dedos Estos primeros dos dedos Para un día normal de trabajo Para alguien que trabaja Que quiere hacerse algo distinto Pero seguir dentro de los colores como más normales En este caso vamos a ocupar un nude Ahora vamos a hacer el diseño que es con negro Este también es OPI Pero puedes hacerlo con cualquier producto ¿Y vamos a hacer un triángulo? Vamos a hacer un triángulo En este caso yo lo hago a pulso Pero si no pueden ocupar Scott O la simple cinta máquina Vamos entonces con las otras tres Que son para ir a la universidad Al colegio, algo más choro Pero siempre dentro del día a día En este caso como es para universidades Vamos a ocupar un color más fluido Como dice Bueno, tengo un pincel Con muy pocos pelitos No sabría decirle qué número es Puede ser un todo Y en una tapita Pones un poquito de Esmalte a negro El primer diseño de las uñas Para el colegio, universidad En el segundo dedo Vamos a aplicar el color blanco Por la mitad Y en el medio Vamos a hacer unos puntitos de arado Que yo tengo este esmalte Que es de Hello Kitty Que no sé si aún lo venden Pero me gusta el dorado Se llaman punteros Y con eso vamos a hacer unos puntitos En el medio Vamos a aplicar el mismo tono Que es naranjito Y vamos a ir haciendo Bueno, yo en este caso ocupo el puntero Con la parte más gruesa Voy haciendo como cositas Manchones Son como punzanitos Claro Una vez listos Con el más delgado Hacemos el bol Rodeamos al Claro Hay que aplicar un sellante No sé si se ve ahí Sí Perfecto Que también es de la línea OPI Pero como OPI es más caro Buscamos una línea más barata En cualquier marca Entonces aquí también vamos a mostrarles Dos opciones de noche Con el morado lo primero que vamos a hacer Es crear como una francesa Con el dorado Como glitter dorado, ¿cierto? Claro Vamos a aplicar un triángulo en el medio Si sientes que no te quedó perfecto Le damos una segunda a pasar Para que te quede bien doradito Aquí hice dos triángulos Que no sé si se notan mucho Con brillito Con solo brillito Este es un esmalte con los con pinceles delgaditos No sé si se alcanza a ver Entonces con este mismo Vamos a hacer la línea Aquí vamos a pintar También algo más simple Vamos a montar La mitad de la uña Como le hicimos en la otra manito Pero vamos a montar El otro lado Entonces lo último que le vamos a hacer es Es una decisión propia, ¿verdad? Pero para darle más vida Quiero elegir un color más fuerte Y hacerle los puntitos en el medio Que hicimos en la otra manito Aquí tienes varias ideas Para esmaltar tus uñas Para de noche y de día Y ahí, niñas, está Este lado Que son las uñas para la noche Con el maquillaje de noche Y también el maquillaje de día Más simple Con las uñitas para ir a trabajar Y las para la universidad y el colegio Y eso, mis niñas Aquí están mis uñas ya listas Para la noche y para el día Como ya les mostramos Muchas gracias, Alas Peña ¿Dónde te podemos encontrar? No, de nada En Facebook Fernanda Flores Ney Muy bien Ya saben dónde buscarla Denle manito arriba al video Y nos vemos en otro video ¡Chao! ¡Gracias!